Contenta, señor, que aún no reconozco, esclavizado de amor, precisa ser atendido, bien pronto, con un masaje y concha de esencia, o perfume del francés, pero antes me va a afectar. Con mucho gusto se hará. ¡Parece que está con amor, señor Toro! Es usted quien me cuida, me así con sus ganas de ir. Es cierto que el amor inspira, mirá, tengo la sontería que más, que más me pedía, me diría, me diga, me diga, más mujer y ser mujer. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Amiga fiel, es el momento Calma, disfruta, pues vas a vengarte ¿Por qué, Señor? Y lo que es la dama que te hizo esta vez Es mi pupila, hermosa como un discurso Tan hermosa como tu madre Nada, Señor, nada No, no, Señor, último Más y antes, las mujeres son bonitas Siempre, qué bonitas Las mujeres son tan lindas Hagan lo que hagan Oeste el ombeste No, no, me mantan Consuelo Son tan lindas Su silueta Os miraba, risa, con bailar, o caminar, son tan lindas las mujeres, si naceros me ríen, o si naceros llorar, aun cuando lo eras, porque está ahí, oí, oí. Estorbolita va a tocar, cuando nuestro abogado escribe, nuestro abogado es unirante, viene feliz fin del cielo, al patamón, la bolita sin la mujer, sola, estorbolita, sola, la mujer. ¡Nada viene conmigo, pronto nos vamos a casar!